hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien que tengáis un maravilloso día y yo paso por aquí para traeros las últimas novedades del mercadona o productos mejorados como el helado cucurucho coqui caramel hacendado caja de 4 unidades 480 mililitros 2 euros con 65 la unidad o la ensalada de marisco lista para comer o de 300 gramos 5 euros con 50 en la unidad mix mini barritas hacendado de chocolate paquete de 19 unidades unos 395 gramos 2 euros con 95 en la unidad gelatina 0% azúcar sabor cereza cola y sandía hacendado 6 unidades de unos 100 gramos 1 euro el pack postrelatio infantil de cereales y miel más de 12 meses 100 gramos la unidad 0 con 85 euros el helado sabor huevo de chocolate hacendado bote de 500 mililitros 2 euros con 85 la unidad el lado extra chatela hacendado terrina de 500 mililitros pues también 2 euros con 85 la unidad aceite facial micelar desmaquillante y limpiador del y plus facial clean bote de 150 mililitros 3 euros con 75 la unidad papilla manzana melón y sandía más de 6 meses hacendado la unidad 120 gramos unos 90 céntimos la unidad ahora no sé qué tal estarán pero a mi niño de bebé le encantaban pero ya pasaron años pastas de aceite hacendado caja de 6 unidades 1 euro con 20 la unidad maxi pavo hacendado pieza de 900 gramos 4 euros con 70 la unidad y los paraguayos el kilo aproximadamente 3 euros con 19 el pack que ricos son también bueno seguimos con la ciruela roja pieza de 100 gramos aproximadamente 43 céntimos y hacen la cereza bandeja de un kilo aproximadamente 5 euros con 69 la unidad pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy cortito cortito pero intenso intenso interesante interesante con las nuevas novedades o productos del mejorados del mercadona pues nada familia yo ya me despido hasta otro día otra comprita y muchos que muchos besitos feliz día chao 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 ch원 e ¡Suscríbete!